qué tal queridos amigos hoy es día para recordar a las almas de los niños y de los jóvenes que se fueron también mañana es el día de recordar a los fieles difuntos en méxico según la tradición pues vamos a tener que recibir darle la bienvenida a los espíritus con nuestras tradicionales ofrendas yo les quiero regalar una ofrenda especial juzgando a aquellos que debieran estar muertos políticamente pero que han ido sobreviviendo a base de traicionarse a sí mismos por ejemplo vamos a hablar haciendo comparaciones porque es necesario hacer comparaciones de funcionarios que ya no están dentro del gobierno pero que siguen dando muchas consecuencias consecuencias que se transfieren de sexenio a sexenio puntualizando aterrizando manuel barclay por ejemplo es mucho pero muchísimo peor que generó garcía luna la única diferencia es que manuel barclay ha estado siempre muy bien protegido por detrás pero es tan siniestro como el señor generó garcía mucho más siniestro y no olvidemos que generó garcía luna fue maestro de amar garcía carpucho el que se encarga de la seguridad nacional amar yo quería respetarlo porque respetarlo porque respeto mucho la memoria de su padre javier garcía paneagua y del ex abuelo don marcelino garcía barragán curiosamente y don marcelino garcía barragán elevó su lealtad gracias a su actuación durante el 2 de octubre de 1968 esto nadie lo recuerda mucho menos entre los elementos que pontifican y que acusan seriamente a don gustavo dios ordaz de haber sido responsable de la matanza de clartelorco bueno pues don gustavo es bastante mejor en la historia que andrés manuel lópez obrador chequen los números chequen la forma en que actúo dios ordaz satanizado ahora y el señor lópez obrador a quien todos todavía creen que es un santón de la política nacional podemos seguir ustedes creen que es mejor rubén rocha moya el gobernador de sinaloa que algunos gobernadores que han estado presos eugenio hernández de tamalipas o bien javier duarte de ochoa quien a su vez no es tan malo como la corrupta rocío nariz que está a punto de iniciar sus funciones el mes próximo como gobernadora de veracruz y esto debido a que hicieron sordos oídos sordos a todas las denuncias que se causaron contra ella contra rocío nariz sobre todo en lo que se refiere al cárter inmobiliario de morena que es impresionante bartlett y rocío nariz tiene mucho que ver en esto y así podemos seguir hablando y haciendo comparaciones gerardo fernández noroña perdónenme no es ni siquiera un rastrojo de lo que fueron algunos tribunos importantes de la cámara de senadores en eventos por ejemplo como tantos y tantos eventos que ahora se me pierden en el abismo de la memoria pero que fueron eventos que tenían una contundencia maravillosa al hablar imagínense comparar a gerardo fernández noroña con don que son romero flores por ejemplo por un caso que se me viene a la cabeza o incluso con un izquierdista extraordinario que fue vicente lombardo toledano que era miembro del partido popular socialista ya desapareció pero que tenía una categoría y que tenía un conocimiento de causa y que tenía una fidelidad a su ideología izquierdista que no la tiene el pobrecito pandillero de gerardo fernández noroña y podemos seguir en todos los ámbitos de la política nacional ustedes creen que la señora rosa y cero rodríguez actual secretaria de gobernación es mejor que algunos de los que han pasado por esta secretaría mejor que don jesús rey ceroles mejor por ejemplo que fernando gutiérrez barrios más recientemente un hombre leyenda le dijo salinas y con eso luego lo fastidió pero la realidad es que fue un hombre conciliador un hombre de extraordinaria interesa y de gran conocimiento de la geografía política del país cosa que no tiene rosa y cera ni yendo a bailar a charma y si nos vamos a los gobernantes con quien podemos comparar la clave a chenbaum no hay una mujer más que a toyotzin allá en la época de montezuma socoyotzin lo que en este caso a toyotzin fue a tototzin perdón a tototzin fue nada menos que hija de montezuma y will camina el anterior montezuma y gobernó durante nueve años este territorio el territorio nacional o algo por parte del territorio nacional porque acuérdense que en aquellas épocas estaban muy divididos los mayas y los otomíes y los toltecas y los aztecas etcétera etcétera pero ella gobernó lo que era tenostitla que era el centro cultural y emocional de lo que es hoy nuestra república así que no se puede comparar a la señora cienbaum con una mujer como a tototzin que era extraordinaria fuerte vigorosa hermosa además bueno podemos seguir nuestro recorrido del día de muertos y decir que el jalón win no tiene nada que ver con las fiestas de muertos de nuestro país parece increíble que este esta inclinación lúdica hacia los muertos en méxico haya convertido esta tradición tan entrañable en una cuestión universal como parte de la personalidad de la y ver la raigambre del pueblo mexicano y no solamente por la película de waldine sino también porque están porclórico tan interesante y tambulesco el sentido del humor del mexicano frente a la muerte que parece antojarse increíble pero pervive y es mejor mucho mejor que el día de brujas cuya única condición es que los niños salgan disfrazados a pedir dulces por las calles o que a los adultos quieran hacer el ridículo disfrazándose de las maneras más burdas y saliendo del clóset por un día muchos de ellos pero bueno eso son cosas que cada quien debe analizar en su propia conciencia y de acuerdo a su propia personalidad pero la realidad es que tenemos muchos muertos políticos que son mejores que los vivos políticos de hoy que son muy superiores en sus funciones a quienes ejercen gubernaturas o ejercen funciones de gabinete en el méxico contemporáneo méxico ha sido castigado profundamente por la inoperancia por la falta de escrúpulos de la clase gobernante y sobre todo por la indiferencia y la negligencia de un gobierno absolutamente incapaz de sacar como se dice al buey de la barranca e insiste en seguir la agenda lópez obradorista sin aportar nada más que una voz femenina que más parece la de una marioneta que de la una de que la de una mujer independiente y vigorosa no creo que ninguno de ustedes piense que claudio chimbán puede hacer mejor a mujeres que ya se fueron pero que perviven en nuestra memoria como y virginia martínez que acaba de morir o como doña rosario y barra de piedra no así su hija hay que aclararlo para que nadie se se distraiga su hija es una sinvergüenza doña rosario era verdaderamente una heroína civil así que a aquellos que piensan que estamos mejor que antes hagan el repaso y díganme quién quién de los que están ahora puede superar algunos de sus antecesores o algunos de sus padres no van a callar nunca y lo digo hoy y siempre apretando el puño con cero cobardía